Con un polvo y otro polvo Se forma una polvoadera Una copa y otra copa Hacen una borrachera Con rositas y claveles Se forma un ramo de flores Y yo con mi florecita El mejor nido de amores Ay, ay, qué borracho vengo Ábreme la puerta que me vengo cayendo De ventanas y paredes Me he venido deteniendo Uy, 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 sugar baby Ya no siembro hierbabuena Porque me salió cilantro Y esta noche duermo en medio Porque en la orilla me faltó Con un polvo y otro polvo Se forma una polvoadera Una copa y otra copa Hacen una borrachera Ay, 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 qué borracho vengo Ábreme la puerta que me vengo cayendo De ventanas y paredes Me he venido deteniendo Ay, 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 qué borracho vengo Ay, 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 qué borracho vengo Ay, 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 qué borracho vengo さ triple te Un porpo Ha Ah Ha CC por Antarctica Films Argentina